Pues nada, yo estaba aquí renderizando el último vídeo, de hecho queda un minuto, ¿vale? Y yo, bueno, pues voy a subir este vídeo, es sobre el E3 de Nintendo DS, ¿vale? Si luego queréis echar un vistazo, pues os dejaré por aquí una tarjeta y demás. Y de repente me dicen, oye, José Angu, tienes que hablar de esto sí o sí. O sea, tienes que subirlo, o sea, tienes que hablar de ello. Y bueno, el caso es que Microsoft España acaba de comunicar esto. ¿Quieres ver juegos para Xbox Series X? Queremos enseñarte juegos para Xbox Series X. He hecho un vistazo al gameplay de la nueva generación en el Inside Xbox del jueves 7 de mayo a las 5 de la tarde, hora peninsular. Así que, ojo, cuidado, que ya Xbox está moviendo ficha y va a enseñar gameplay de lo que viene siendo su nueva generación de consolas, de Xbox Series X. Yo creo, aún así, que no van a enseñar lo que viene siendo características de la consola, de lo de reiniciar juegos, el tema de su sistema operativo. Yo creo que eso no lo va a enseñar, sino que va a enseñar, oye, mira, aquí veis Halo Infinite, aquí veis no sé qué, no sé cuánto. Aquí veis este juego exclusivo, aquí veis Assassin's Creed, que de hecho, Assassin's Creed es confirmado que va a estar en este Xbox Series X. Porque, ojo, cuidado, han dicho, atentos asesinos, tendréis el primer gameplay de Assassin's Creed Valhalla, el nuevo Assassin's Creed, ¿vale? Que va a salir a finales de este año, que era evidente que iba a ser intergeneracional. En Xbox Series X durante el Inside Xbox del 7 de mayo. Así que, ojo, que tenemos el primer juego confirmado y es el Assassin's Creed Valhalla, que tenía pinta, básicamente porque Microsoft ha pagado para su promoción y demás y tal y cual. Así que, bueno, ya tenemos el primer juego, Assassin's Creed Valhalla, ya tenemos, por fin, nuevos pasos a seguir para la nueva generación. En este caso veremos gameplay y vamos a flipar, seguramente vamos a flipar de la cantidad de juegos que se van a ver y de la flipada que nos van a sacar Microsoft. Yo creo, repito, que no van a enseñar ni el precio ni la consola en persona, no creo que vaya a ser así, ¿vale? Aviso de antemano, pero oye, quizás, ¿de acuerdo? De todas formas, haremos directo, no sé si en YouTube, en Twitch, decidme en los comentarios dónde queréis que lo hagamos. Y tengo muchísimas ganas de disfrutar de la nueva generación, sea con Microsoft, con Sony, con la que sea, tengo ganas. Y ya han movido fichas los de equipo, así que, bueno, pues espero que estemos preparados para lo que nos viene. 7 de mayo, a las 5 de la tarde, así que, confirmada esta conferencia, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado así, rapidito. Decid vuestra opinión en los comentarios, tengo muchas ganas, tengo bastantes ganas de lo que nos trae Xbox, y sobre todo de gameplay, y espero que salga gameplay de Halo Infinite. Ojalá, ojalá, por favor. Venga, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, y hasta luego. Chau.